Bueno, hablamos con una persona entrañable para muchos, muy conocido. Se trata de Quique, que es simpático, agradable y guapo. Quique, que es simpático. Tú sí que tienes tabla aquí en estas cosas, que ha sido, bueno, tú has hecho un montón de cosas en Telecinco. Yo he hecho de todo, menos bordar, he hecho de todo. Pero vamos, todo se dará, tal y como está la españita que tenemos ahora, igual me pongo a bordar. Y hacemos un repasito por todas las cosas que tú has hecho. Vale. Sí, un repasito así. Un repasito así. Para recordar tu trayectoria profesional. Ha sido muy bonita, han sido muchas cosas. Y ahora ya hasta llegar aquí, vamos a comentar hoy también de los conciertos y todo. Pero vamos a empezar por cómo fue tu comienzo y todo tu recorrido. Bueno, mi comienzo fue en la radio, en los Juegos Municipales, hace ya muchos añitos, ¿no? Daís al Tea Onda Acero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mi labor televisiva, que es más o menos la que querrás escuchar, fue, estuvo vinculada más a Telecinco. Estuve haciendo la quinta marcha con Penélope Cruz, con Jesús Vázquez, he hecho Bellezas al Agua, que le hemos hecho con Agustín Bravo, que estábamos juntos. Y luego he hecho multitud de programas, hasta con Susa. He hecho un programa, así, hasta con Susa. Cada vez que llegaba Susa a España me ponían siempre ahí de partener con ella para traducirla, porque como no sabía español, yo tenía que decir, y yo que no sabía brasileño, al final nos inventábamos todo. Pero bueno, ahí estaba la historia. Luego he hecho, sobre todo, mucha radio, mucha radio. ¿Cómo ves ahora la televisión, de cuando fueron tus comienzos que empezaste? Raro, 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 raro. Muy rara, la verdad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que ahora se habla mucho más del corazón, se habla mucho más de este tipo de cosas. Si antes era más entretenimiento, más concursos. Bueno, que poco a poco parece que se va dando cuenta la gente, los directivos de televisión. Pero bueno, con el tiempo yo creo que todo cambiará. Y así tenemos que hablar de esta plataforma de Starlight, que desde que se inauguró y se presentó a los medios hemos estado cubriéndolo. Y tú, pues, aquí trabajando mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues también me gustaría que me contaras, a ver, aquí, todo lo que estás haciendo y cómo estás viendo desde dentro, ¿no? Porque tú lo estás viendo desde dentro, intensamente, todos los días y muchas horas. Mira, Elena, yo veo un equipo maravilloso aquí de multitud de personas, en torno a las 200 personas, trabajando día a día, para que esto sea lo mejor posible para toda la gente que está en Marbella y que va a venir, ¿no? Haciendo unos conciertos maravillosos y disfrutando de este enclave, que desde luego es uno de los enclaves más bonitos que existen ahora mismo. Cuidado, de España, ¿eh? No hay otro sitio. Mira que me he recorrido España yo, yo que televisivamente hablando, ¿no? Pero este lugar es mágico, este lugar tiene un encanto totalmente especial. Y yo de aquí quiero dar la enhorabuena a los organizadores, porque desde luego es totalmente un lujazo. No deben de perderse ninguno de los conciertos, porque tanto Tony Benner como George Benso, que estuvo el otro día, Armando Manzanero, los que quedan Simple Minds, Estopa, etcétera, etcétera, son todos ellos una gozada. Y sobre todo el sitio, el lugar, sentarse a las 10 de la noche, con 24 grados, con brisa de mar. Pero bueno, es un sueño. Bueno, es el sueño de todo el mundo. De hecho, casi todos los artistas se van encantados de la vida, porque dicen, no hemos estado nunca en un sitio tan bonito, cantando y haciendo nuestra música. Pues la verdad que eres un gran artista, y que me ha encantado poderte entrevistar. Y bueno, espero que, como me quedan muchos días... Qué más, Haselina, qué más, Haselina. Es la chica más guapa, hombre, la más encantadora. Tenías que estar tú subida en el escenario, Lena. Yo te iba a dar el micro para que tú me entrevistes a algún famoso. ¿Qué sabes cantar? Que hacéramos un concierto en un momento dado. El día que quede libre lo hacemos tú y yo. Yo, se me sale muy bien lo de en un país multicolor, no se lo veías abajo el sol. Pero para Dios mío, hija mía. Un globo, dos globos, tres globos. A mí, se lo hacemos niña, todo visto. Dios mío. Bueno, ¿qué tenemos que seguir entrevistando? ¿Me acompañas a entrevistar aquí a los famosos? Venga, vamos para allá. Vamos, gracias.